Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video para mi canal, yo soy Justiniano Ya estamos en last day chicos, porque nos vamos a pasar el cuarto piso, ya he ahorrado un montonazo de armas Y lo que quiero hacer también es gastarme esta, por no decir porquería de arma Ya que pensé que era bueno, ok, pensé que, o sea, parecía una Glock Pero al final resultó siendo una verdadera... Voy a hacer comentarios, ok, pero bueno Acá ya me vieron, a ver si vienen A ver, rápido, rápido Esta arma me la dieron en la granja Uy, está rico la... Pensé que era buena, pero al final resultó una verdadera estafa Pero bueno, no es que se le va a hacer, ya lo tengo Pero bueno, hay que hacer esto rápido Quiero abrir estos dos cofres de acá Pucha que, eh, últimamente he estado yendo a eventos de moto Y me han sacado un par de armas buenas, ok Bueno, acá ya ni me acuerdo que había Bueno, acá vamos a meterle con la guadaña No, para las puras tengo un montonazo guardadas Empolveándose, ¿eh? El letrero de miércoles, a ver No, creo que sí me va a ver Sí, me vieron Ay, desgracia Vamos, no ¿Qué es esto? A ver, rápido, vamos Ahora tengo que subir el traje suave que tengo arriba A ver, rápido Quiero piezas de correto, ok Es lo único que quiero, ok O por lo único que he venido también O sea, acá ya ni me importan los cupones Y por lo que vendría a ser armas y eso, ¿no? A ver, cabrón rápido porque me quiero comer algo Vamos a poner esto acá Acá que había Uy, uy, muy bien, a ver Me acuerdo que acá había un gigante frenético Ah, no, es una terminación Y la torre está ahí A ver, vamos a equiparnos esto A ver, vamos rápido, rápido Bien, ahí, bien, ahí se le dio el crítico Ahí se le dio el crítico Ah, la mía, ¿cómo? Ah, me van a, me van a matar Uy, 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 uy No sé qué está pasando afuera Pero me van a romper el medio A ver Uy, uy, uy Vamos, matalo, matalo Vamos Mátalo bien, está muertísimo A ver Vamos esto de acá Come, 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 hijo Come, come Uy, uy Buah, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó Mami Listo A ver, bueno, cupones Bueno Acá no es buen lugar para venir a traer cupones O sea, acá es más lo que vendría a ser Va, qué pasó No, o sea, es más para venir a buscar piezas de torreto, ¿ok? Voy a dejar acá todo Lo que tengo Y vamos a acabar esto rápido Acá hay con la BSS Ahí, ahí, vamos Vamos, vamos, vamos Cae Desasada Bien, ahí Piezas de torreto Que es lo que quiero Vamos a quiparnos esto Listo Pues, nada Ahorita voy a Uy, acá está suena al lado, ¿no? Sí, tengo que ir a Acá me la voy a pasar O sea Con esto Vamos a utilizar la La Cold Piton O sea, la Magnum Yo le digo Magnum Porque es una más bacán Bueno, acá hay uno de estos Bueno Bueno, voy a tener el traje suadito ¿No? Y nos vemos en un segundo Hasta ahora Bueno, chicos Ya estoy bajando De nuevo Porque Una parte del video no se grabó No sé por qué Pero bueno, ¿no? Estoy bajando ya Pues el traje El traje suad Lo dejé en mi En casa Pero ahí dije Ah, no Y pues nada Nos vamos a ir a matar A los que están congeladitos Ay, se comen No puedo ni respirar Por la gripe, ¿ok? Pero bueno Vamos a ver A ver Hola Y ahí creo que está bien el volumen Y ahí en la tarde Vamos a grabar el video Con Derek Un amigo mío Y con Fer también, ¿no? Y creo que también con Diego Sí, creo que tal vez Sí Vamos a grabar un video con ellos A ver si se le instalan el Free Fire, ¿no? A ver Quiero que cargue rápido Porque nunca me lo he pasado Pero pasó una pequeña parte Y me salió fail Porque se activó su lanza Granada Y desgració Bueno, el segundo ya debe estar viniendo hoy Guau, 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 guau Estela Guau Córrala, cárrala, cárrala Córrala Con el grito Cúrate de esa Ahora sí, sigamos Y aquí es donde estaba El gran problema La torreta pesada Printores Uy, no le hago nada Pa, no le hago nada A ver Vamos a grabar un poquito de acá Pa 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 Deja un poco de volumen Porque está fuerte, ¿te? Ahí creo que está bien Hasta que No le hago nada Y se rompió Vintores ¿Pero se ha dicho? A ver Vale Bajo 14 De 14 Va Es que la Vintores Baja 50 ¿Eh? A ver Obvio Esta torreta pesada también ¿No? Ya está cayó A ver Que me dejas Pa Tres partes De torreta ¿En serio? Y me quedo En serio Un poquito más acá Ya desde ahí Le puedo dar Voy a gastarme En la Vintores Completa Creo yo A ver Rápido 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 Ahí 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 Se rompió Vamos a probar esto A ver Esco Por el viento Acá No sé Que es Que es Este Tema Que Está Tiene Un viento Pero Fuertísimo ¿Eh? Listo A ver Pa Por lo menos Déjame un circuito ¿No? O sea Diría uno de esos Vamos a probar La Copitón Copitón Guau 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 Acero 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 Rico Acero Rico Acero Acero Me voy a comer esto Me voy a comer esto Y dejo esto Uy no En serio Uy No 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 Me he olvidado de ustedes No se vale Ayuda 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 Me he olvidado de estos De acá Me he olvidado de estos Desgraciados Me he olvidado de estos Desgraciados Coge la guardaña Mami Coge la guardaña Mami Chato Ven pie Ven pie Ven pie Ven pie Ven pie Ven pie Ay muerto Bien Ahí Maravillosa Jugada Va Cupón rojo Ya A ver Ahora si sacamos la colpito Porque va a venir el El cosito este El amiguito Con esto desde acá Ya que lo tengo Vamos a probar la colpito Aunque Sinceramente Lo dejaría de la colección No lo utilizaría Pero Tengo otra más Uy Ay Estos de acá Esto es lo que Jodían Cada rato Va Uy 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 A ver A ver Por favor Por favor Pasa 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 Bien No Andatela Pasamos Las cosas Como son Pasamos ¿No? Un colpito de emoción A ver ¿Qué es su crítico? A ver Apunta por eso No No Creo Creo que no Le vamos a sacar El crítico Pero Me gustaría verlo ¿No? A ver El crítico Ay En serio Me había que estar Acá Vamos Rápido Charará Si no me pinches Mejor Charará Ya está La primera zona Nos lo pasamos A ver Nos estoy quedando Sin armas De fuego Y es lo que Me preocupa Listo Acá de haberse Abierto Ya no Si Desgraciadamente Me tiene que pasar Esto Ahí Rápido Rápido A ver A ver Si se ven ráfidas Para que no se vea Rápido Ahí 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 Listo Uno cayó Falta la otra Ahí 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 A ver Me preocupa Es la torreta pesada Que está al final Ok Es la que La que sí me preocupa Bien Pieza de torretas Va Coge militar Vamos a ir equipándonos Esto A ver Y Bueno Bueno Más Más cobre Más cobre Buah Qué demonios Buah 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 Agüe Vamos No me lo puedo ser crítico A nadie No A ver Vamos a intentar Hacerle Así Puede Así Puede Así Puede Vale Con la guarda Bien Bien Ya está Salimos No sé Si podemos Esto Y empezamos Automáticamente A ver Que vamos Ahí Abominación Muérete Ahí estamos Listo Calista Adementado 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 Listo Vamos a abrir El cofre Este Va Otro militar Voy a traerme A más Armos ¿En serio? Uy Qué 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 A ver, vamos A ver, a ver A ver, a ver A ver Vamos, vamos Muertísimo Más listas cositas Vamos rápido Acá está la Sí, acá está la torreta, la grande No me la voy a arriesgar, así que voy a dejar Todo acá por si acaso Por si acaso Hola, pelucha ¿Qué me cuentas? Mi pelucita llegó Oye, oye, tranquila Tranquila, cariños A ver, voy a dejar Todo rápidamente, voy a cerrar la puerta O se olvide de dejar Entrar abierta para que entre Mi perrita Me siento de nuevo y guardamos todo No voy a perder nada de esto Ni siquiera hay mochila militar Estaría loco perder esto O sea Bueno, vamos a dejar esto acá Por si acaso No más, por si acaso A ver Listo, que listo Ya está Dejamos eso Me voy a coger la otra No, lo voy a dejar A ver hasta qué punto Más o menos Torreta No le bajo ni nada Acá le activo su arma No se me lo ciego No se que riesgo Puedo pasar acá Si que Voy a ir así Tengo que tener Nuestro ciego A ver Acá no le hago nada A ver si se me acabó el arma Vamos a por la otra M16 Creo que esta es la última Torreta ya que me tocaría ¿No? Rápido Rápido A ver No se me la tengo ¿Hay un cofre militar De la armada? A ver Rápido Rápido Dejame algo bueno ¿No? A ver Cofre Dame algo ¿No? Un arma Un arma Por favor Un arma Un arma A ver Va 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 a tener que venir Por eso Muy bien Ahí ¿Y esto? ¿Qué? ¿Por qué hay cadáveres? Por eso Como si fuese una cárcel Vamos a recoger Todo esto El equipamento Ay Esco a tu madre 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 No Esco a tu madre Esco a tu madre Esco a tu madre Esco a tu madre No 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 voy a morir Por acá Y me suicida No, no, no No, no, no Voy a morir No, voy a morir El ascensor El ascensor El ascensor El ascensor El ascensor Casi me matan Fue una mala idea, ¿ok? Ahora sí el problema es ¿Cómo demonios los mato Si no tengo nada? Chan, chan Y ahora ¿Cómo los mato yo? Bueno, voy a intentar matarlos A saber cómo miércoles Ay, ¿por qué soy así? Bueno, sí Admito que la fregué La fregué La re con Reaper fregué ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy atrás de vida ¿Qué hago, boludo? Bueno, voy a intentar matarlos Y vengo Hasta ahora Bueno, chicos Ya estoy bajando De nuevo Porque Una parte del video No se grabó No sé por qué Pero bueno, ¿no? Estoy bajando Ya Pues el traje El traje SWAT Lo dejé en mi En casa Pero dije Ah, no Y pues nada Nos vamos a ir a matar A los que están congeladitos Ay, sé cómo No puedo ni respirar Por la gripe ¿Ok? Pero bueno Vamos a ver A ver Y ahí creo que está bien el volumen Y ahí en la tarde Vamos a grabar video Con Derek Un amigo mío Y con Fer también, ¿no? Y creo que también con Diego Sí, creo que tal vez Sí Vamos a grabar un video con ellos A ver si se lo instalan En Free Fire, ¿no? A ver Quiero que cargue rápido Porque nunca me lo he pasado Pero pasó una pequeña parte Y me salió fail Porque se activó Y así El segundo Ya debe estar viniendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau, guau, guau! ¿A este lado? ¡Guau! ¡Córrala, córrala! ¡Córrala! ¡Córrala, 가 위! Es decir que estos desgraciados Going to notar el asunto No te peguen, no te peguen No te peguen Cúrate de esa Ahora si sigamos Y aquí es donde estaba El gran problema La torreta pesada Pintores Uy, no le hago nada No le hago nada A ver, vamos a grabar un poquito de acá Bajo un poco de volumen porque está fuerte Ahí creo que está bien Hasta que no le hago nada Y se rompió Vintores, pues ha dicho A ver, vale, bajo 14 De 14, va Es que la Vintores baja 50 Oye, esta torreta pesada también Ya está, cayó A ver que me dejas Tres partes de torreta ¿En serio? Me queda una miseria Un poquito más acá Ya ves ahí, ya le puedo dar Voy a gastarme en la Vintores completa Creo yo A ver, rápido, rápido, rápido Ahí, 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 ahí Se rompió Vamos a probar esto A ver A ver A ver Es súper por el viento Acá no sé qué es que es que tiene Acá está quedando un viento Pero fuertísimo, ¿qué? Listo A ver Ah, por lo menos déjame un circuito, ¿no? O sea Creo uno de esos Vamos a probar la Colpitón Colpitón Guau, 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 guau Acero, acero, acero rico, ¿eh? Acero rico Me voy a comer esto Me voy a comer esto Y dejo esto Uy, no, en serio Uy, no, 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 no Me había olvidado de ustedes No se vale Ayuda Ayuda, 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 ayuda Me había olvidado de estos de acá Me había olvidado de estos desgraciados Me había olvidado de estos desgraciados Coge la guardaña, mami Coge la guardaña, mami En pie, en pie, en pie En pie En pie En pie Ahí, muerto Bien, ahí Maravillosa jugada Ah, cupón rojo Ya A ver Ahora sí sacamos la Colpitón Porque va a venir el El cosito este El amiguito Bueno, esto desde acá Ya que lo tengo Vamos a probar la Colpitón Aunque sinceramente Voy a dejarlo en la colección No lo utilizaría Pero, ya Tengo otra más Uy, ay Estos de acá Esto es lo que Jodían Cada rato A ver, a ver Por favor, por favor Pasa, pasa, pasa Bien, bien No, ándate Pasamos Las cosas Como son Pasamos ¿No? Un Colpitón Me mostró Ah Venga ¿Cuánto es su crítico? A ver Apunta por eso No No Yo Creo que no le vamos a sacar El crítico Pero Me gustaría verlo ¿No? Ver su crítico Va En serio Me había que estar Acá Voy a dormir Esto Vamos rápido Charará Si no me pinches Mejor Charará Y hasta la primera zona Nos lo pasamos Vamos a estar quedando Sin armas de fuego Y es lo que me preocupa Listo Acaba de haberse abierto Ya, ¿no? Sí Desgraciadamente Me tiene que pasar esto A ver Rápido Rápido A ver A ver Si son rápidas Para que no se vea Rápido Ahí 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 Listo Uno cayó Falta el otro Ahí 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 A ver No, lo que me preocupa Es la torreta pesada Que está al final ¿Ok? Es la que La que sí me preocupa Bien Empieza de torretas Pa, coge militares Vamos a ir equipándonos esto A ver Y Bueno, bueno Más, más cobre Más cobre Buah Qué demonios Buah, 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 buah Agüe, va, vamos ¿Cómo lo puedo ser crítico a nadie? No A ver Vamos a intentar hacerle Ah, sí Cuidado Así puede Así puede Así puede Así puede Así puede Ah, dale Con la guardana Bien, bien, bien Ya está Salimos No sé si podemos esto Y empezamos en automática A ver Pegamos Ahí El segundo Listo 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 Vamos a abrir el cofre Este Pa, otro militares Voy a traerme Amasar ¿En serio? Uy, gigante Que nieto Bueno, no Para la sala Más traído La A ver si no le llega Vamos A ver Vale, vamos Ahí 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 Vamos Más 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 Estas cositas Vamos Rápido Acá está Sí, acá está La torreta La grande No me la voy a arriesgar Así que voy a dejar todo acá Por si acaso Por si acaso Hola Uy Hola pelucha Que me cuentes Mi pelucita llegó Oye, oye Tranquila Tranquila Queridos A ver Voy a dejar todo rápidamente Voy a cerrar la puerta O se olvide dejar Abierta Para que entre Mi perrita A ver Me siento de nuevo Y guardamos todo No voy a perder Nada de esto Ni siquiera hay mochila militar Estaría loco Perder esto O sea Bueno Vamos a dejar esto acá Por si acaso No más Por si acaso A ver Listo Acá Listo Ya está Dejamos eso Me voy a coger la otra No Lo voy a dejar A ver A ver Hasta que punto Más o menos Apá Torreta Apá Apá No le bajo Ni nada Acá le activo Su arma Y me llego A ver Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido No sé qué riesgo Puedo pasar acá Si que Voy a ir así Tengo que tener Más o menos Fio que abro Paso No le hago nada A ver Que se me acabó El arma Vamos a por la otra M16 Creo que esta es La última torreta Ya que me tocaría ¿No? Más rápido Hay un cofre militar De la armada A ver Hago esto Para que tenga estabilidad Ok No sé Es un Un bug Que hay que descubrierte Porque cuando disparas Se atomático Se te va las balas No sé Pero me voy a hacer Hacerlo así En la práctica De todo No Déjame algo bueno ¿No? A ver Cofre Dame algo ¿No? Un arma Un arma Por favor Un arma Un arma A ver Va 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 a tener que venir Por eso Sí Muy bien Ahí ¿Y esto? ¿Qué? ¿Por qué hay cadáveres? Parece como si fuese Una cárcel Vamos a recoger Todo esto El equipamiento No Fue to madre drawn Fue una mala idea 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 No 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 Desgraciados No No voy a morir Voy acá Y me suicidan ¡No, no, no! ¡Voy a morir! ¡No, voy a morir! ¡En el ascensor! 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 ¡Ay! Casi me matan Fue una mala idea, ¿ok? Ahora sí el problema es, ¿cómo demonios los mato si no tengo nada? ¡Chan, chan! Y ahora, ¿cómo los mato yo? Bueno, voy a intentar matarlos, va a ser como miércoles ¡Ay! ¿Por qué soy así? Bueno, sí, admito que la fregué, la fregué, la reconreper fregué ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy atrás de vida, ¿qué hago? Bueno, voy a intentar matarlos y vengo, hasta ahora Bueno, chicos, ya los he matado, espérense que me conecte y ya está Ya los maté a los zombies estos A punta de escopetazo que lo tuve que matar Y pues nada, ahora sí, entramos de nuevo ¡Ah, andate la mierda! A ver, a ver Uy, uy Tengo miedo, ¿ok? Tengo miedo, es que tengo miedo No sé, no sé qué va a haber acá ¿Qué son estos? ¡Ay, desgraciado! Uy, 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 uy Nos voy a coger a machitazos ya que estamos A ver si el internet me deja de rendar porque hace rato estaba bien Ya, déjame jugar, güey ¡Órale, güey! ¡Ya basta! No, no sé qué tiene No sé qué es eso como simbolito de energía, no sé qué es Y tampoco me lo quiero averiguar, pero bueno Ay, a ver si me deja jugar Sé por qué está así, si hace rato estaba normal, estaba bien Estuvo bien chidori Y se puso así, ¿no? No, 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 no No carga, no, no No, 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 no carga No, 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 no carga Ah, no sé qué hacer Ah, se me fue la internet Ah, la miércoles Todo Voy a ver si me carga Si me... Estoy moviendo Ah, se perdió la conexión Ah Bueno chicos, estoy de vuelta donde el mismo lugar Bueno, bueno, bueno Pá, me pinché Pum, me pinché, toma Voy a viajar que A ver si sale ese airecito Que ahora no sales, ¿no? Es un desgraciado Vamos a notar esto con crítico ¿A uno, en serio? ¿Qué es esto? Recalcándalo, llevar un tiempo Resurde el suministro de electricidad a dos pisos inferiores ¿Cuándo están? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Ok, 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 ok Ok, 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 ok A ver Vamos a tenerlos acá un rato Voy a salir de una vez A ver Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque si quiero pasar por acá Obviamente la vida la voy a tener llena Mucha vida Voy a tratarlo con esto Ya que está gastadísima Y la pitán ¿Por qué a ellos no les hace nada? No le veo el chiste, o sea No le veo el chiste que a ellos no les hagan nada, ¿ok? A ver Tan, tan Tan, 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 tan Voy a hacerlo un poquito ¡Uy! Casi dije, no lo mato Ya está, recogemos esto Bueno Ahí Y pasamos acá Y acá Me los comito y todas A ver Abrimos esto Vamos a comerlo todo una vez Ah, va Me había olvidado ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Voy a tener que dejar dos armas Puedo ver como esto Y ahora sí salimos, ¿no? Listo Lo pasamos Nos pasamos el piso 4 Completito Me gasté todo mi arsenal de armas Aunque ya tengo más Pero bueno Oh, por Dios Ya podemos acceder a esto Muy bien Voy a dejar estas dos armas Obvio, o sea Ya ni me sirve casi Buah, sí Ya no miras que vengo para esto Con que no me den un poquito de acero Aunque ya me dieron uno A ver Bueno Bueno, ya por lo menos Me lo quería pasar ya Con tal era una misión De los saqueadores Bueno, bueno, bueno Vamos a llevarnos lo importante Que sería esto Esto y esto El resto no me importa Acá sería Esto Esto Buah A ver Voy a equiparme los botiquines Me llevo esto y esto Y ya no hay nada Casi ya no hay nada ¿No? A ver, por acá Este gorito Cupones Y pues nada Creo que ya lo pasamos Y creo que ya pasamos Todo el piso O quiero reclamar El resto de cosas Esto ya no se abre Acá Bueno, me dieron esto Que sí quiero Vamos a ir A ver Aquí no hay nada Que me sirva Solo no entiendo Por qué hay cadáveres Ok No lo entiendo No la capto Como dicen Bien, bien Unito de acero Por lo menos Voy a tomar esta botella De agua Dejo esto Cojo esto A ver Con decir que me gasté Mi arsenal de armas No, no O sea, como que No le veo Me gasté casi Un cuarto De mi arsenal de armas O sea Una cuarta parte De mi arsenal de armas El resto Los tengo todavía ahí Tengo que A ver Uff Yo ahora tengo que ir a granja Vamos a recoger Lo que está por acá Cupones No les recomiendo Venir acá, ok Para colectar cupones No les recomiendo Solo sería para Piezas de armas Yo Lo que yo no tengo, ok Colectar esto rápido Antes que me empiece a congelar Uff No, esto no me sirve Y acá que me dio Bueno No está No es tan malo Que digamos Pero Voy a recoger Oigan Maravillosa No, no, no Ibas a decir Una maravillosa jugada Pero sí Sí te pincha Pero bueno Yo creo que ya Se acabó todo Me pase Me cago en todo Me cachis en todo A ver si paso rápido Y no me muero Listo Voy a utilizar esta venda Para tener espacio Y listo Ya está Me lo pasé completo Acá ya no hay nada No Sí, me lo pasé completo Está bien, está bien Ahora sí Ya creo que Puedo ir a saquear Y pues nada chicos Lo iré dejando por aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Adiós